Realmente impresionante la belleza que se ve acá en el Guatemala, es el Artoa Open. Primer evento de la temporada 2018 del PGA Tour Latinoamérica y primera etapa del Bupa Challenge, que premia al jugador con mejor desempeño en Guatemala, Ecuador, República América y Brasil, con un premio efectivo en $10,000, así que emocionante acá. En hoy el número 18 es Skyler Finno, de los Estados Unidos, en su tercer tiro. Se da una oportunidad para Verdi el norteamericano, oportunidad la cual aprovecharía. Acá, leyendo bien estos greens diseñados por la familia Dai, bocaría su verde con 67 y 13 abajo para él, está empatado por el cuarto lugar, Nicolo Galetti. Par 5, hoy el número 4. Se da una oportunidad para Águila, la deja un poquito a la derecha, se tendría que contentar ahí con un Verdi, el cual tomaría, él también está embotado por ese cuarto lugar. Hoy el número 4 de nuevo, volvemos a Tyler McComber, tres veces campeón en el PGA Tour Latinoamérica. La deja un poquito corta, pero se da una oportunidad para Verdi. El norteamericano, jugando de su mejor golf, acá en bocaría. Con 14 bajo par, él está en tercer lugar en solitario. Brian Martin, hoy el número 2 en par 4. Se da una linda oportunidad para Verdi. Él tendría 5 verdis en sus últimos 7 hoyos, llevándola 15 bajo par. Y en la segunda posición, entrando al domingo, ahí lo vemos embocando uno de estos 5 verdis. El hoyo número 4, Ben Pollan. El par 5, su tercer tiro. Un lindo approach. Se da una buena oportunidad para Verdi. Jugando de su mejor golf, el norteamericano, quien entró a este torneo por calificación de lunes. En bocaría acá a su Verdi. Se da una 11 bajo par, ahora lo encontramos en el 15. Él tuvo 9 verdis en 13 hoyos. Impresionante. Y acá una oportunidad para Águila. La deja un poquito a la izquierda. Se tendría que contentar ahí como con un Verdi. Lo suficiente para ser un líder por 3 golpes, entrando al domingo del Guatemala Estelar Toa Open. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!